En el VIP la veo desde arriba Caminando yo pensaba que se iba Me la acerco y estaba a la defensiva Le robo un vaso y tenía dulce la saliva Me miro, se sonrío en la positiva Tengo suerte porque a todos los esquiva Y me ha dejado que me la viva Que no me va a seguir, que no la siga Vivi, sin el sol brillamos como vivi Lo que tú me pidas, si, si, si Tamo pa' Bahama, si, si, si Fendi, desde que te vi puse la fentilla Lo que tú me pidas, si, si, si Tamo pa' Bahama, si, si, si Empezó a la defensiva, ahora me chingaste la defender Tiene el coy porque no quiere yender Se ve angel pero es danger Le gustan los vads como Jenner Y yo que tengo sus mismos genes Yo te voy a mojar como el mil ccp Te voy a llevar los rackets de la Giuseppe Sanotí, en el, el booty la pusí Y yo con la mente suci pa' enjuagarle en tu charco Ma, te voy a dejar onda como un macor Me puse multicolores cuando te vi el iris del arco En mi memoria, guardo par de fotos, finish ese marco ¿Qué? ¿Quién nos pa' decir algo? ¿Quién? Ay, yo no sé si hacemos lo correcto Pero nos vemos más cabrones que el resto Lo que voy, lo viví Sin el sol brillamos como viví, eh Lo que tú me pidas, si, 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 si Vamos pa' Bahama, si, 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 si Fendi, desde que te vi puse la Fenty, yeah Lo que tú me pidas, si, 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 si Vamos pa' Bahama, si, 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 si Y ese brillo, mami, tú estás glowing Estás parando el tráfico, tú estás vola' Boeing Dile que tú eres mía y de nadie más Y las demás te ven llegar y se quedan loading Freeza, subiendo fotos con mi camisa Yo no sé si yo te amo, pero quizás Tú te acuerdas, perro negro, te jale ese pelo negro Y me dijiste así, me gusta, papi, si, si Lo que quieras, si, si Jóvenes como la baby, Nicky Weezy Te lo pongo fácil, como correr bici Easy, te quiero bailao' como mi bici Que no, jamás te voy a decir, no lo voy a decir No es un submarino el que te quiere hundir Deja el trabajo, yo te pago los bills Mami, yo hago chavo, pero como no te puedo decir, ma Sospecha, pero sigue callaíta En los vuelos yo la tengo mojadita Ay, somos más felices que la cajita Que tú estás buena, nadie te lo quita Dicen que me gustan las perritas No es pan, pero pita Tú eres una tóxica bonita Perdita los tornillos, estás loquita Louis V, en el probador echame un quickie, ma To' lo que me pidas, si, 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 si Vamos pa' Bahama, si, 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 si Te llevo pa' las Bahamas, sino Santorini Pa' que me modele el bikini Voy a subirte las piernas como la puerta El Lamborghini Baby, tú estás caliente como Phinney Ya quieres que se lo dé, pero sin Bini No me puse imaginándote encima de mí Esos particitos rojos, Miami Heat El totito mojadito, Miami Beach La conocí en Eleven y me la llevé pa'lí A todos, si, 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 por ese toto Después de aquí no solo el cora tiene roto Nos terminamos el primero y ya va otro Le cuento otras deseos y la froto Le corren los boyacos y el power Le gustan violetitas y sin semillas las flowers Vuelva, pídete en la boca, le echame la six hour Le ya le gusta el oro y yo le doy golden shower Baby, tú no estás brillando como vivir Lo que tú me pidas, si, 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 si Vamos pa' mi cama, si, 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 si Rich Music